Muy buenas tardes, hoy estamos aquí en Sonorizaciones Quinto Nivel y ahora nos encontramos con todos los maestros músicos aquí de esta agrupación de la Orquesta La Gozadera, entonces los dejamos, es un ensayo, no se preocupen, ahora si son bienvenidos todos los temas, ahora si que nos llegan a decir aquí todos los compañeros, bueno, felicitaciones a todos los maestros aquí que nos encuentran en este portal de Facebook, Sonorizaciones Quinto Nivel y los dejamos con la Orquesta La Gozadera Es usted muy bella, es usted perfecta, pero entienda que yo, no soy acepta Por favor, señora, no se me ofenda, no lo puedo creer Por favor, señora, no se me ofenda, no lo puedo creer Por favor, señora, no se me ofenda, no lo puedo creer Por favor, señora, no se me ofenda, no lo puedo creer Por favor, señora, 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 no lo puedo creer Una flor ártida, así es usted Y este restaurante es un concierto Ahora pienso que aquí en la estación ¿Quién sería yo? Un joven que me gustó el calor 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 Mi voz está en guerra, voy a poner la sentencia de la vida No quiero morir nada, así que me voy a poner No quiero morir nada, así que me voy a poner No quiero morir nada, así que me voy a poner No quiero morir nada, así que me voy a poner No quiero morir nada, así que me voy a poner No quiero morir nada, así que me voy a poner Aquí desde la casa de sonorizaciones quinto nivel Con el buen Federico Kiko Pues aquí con todos los compañeros de esta gran orquesta Que inició hace algunos meses a raíz de la pandemia del COVID Se debería llamar orquesta COVID-19 Entonces ahí surgió, creo que empezó primero con la... Empezó este, Gualín, ¿no? Álvaro y... Álvaro, este, Genaro, Dani y Edgar Empezó como un ensayo, un ensayo nada más ahí en... En el estudio de Genaro Sánchez... Y de ahí se empezaron a anexar algunos otros maestros, músicos Después se anexaron... Después se anexaron las congas, después las parolas... ¿Quién más? Ah, la conga fue la primera... Ah, la conga fue la primera... Cada uno, ¿no? Allá, por ejemplo... Vamos a empezar, ¿no? Con... Con Genarito... El famoso... Sí, ¿sabés? El famoso Twini... Twini... Twini Sánchez... Genaro Sánchez, Genaro Sánchez, se di yo Genaro... Gran trompetista... Él, al igual que todos nosotros, empezó desde niño, ¿no? Muy chavito... Empezamos tocando, a veces, percusiones... Este... Después se empezó a tocar trompeta, ¿no? Y después ya cayó en el trombón... Y también... Se tropezó... Egresado ahí de la Escuela de Bellas Artes, también ahí... Todos pasamos por ahí... Esa es la carta fuerte del grupo... Después tenemos a nuestro amigo Álvaro... Está bien de Sánchez, es más Sánchez, Balín, ¿verdad? Dice que es Solano Luna, pero es más Sánchez... Entonces... El famoso Balín... Gran trompetista... Gran trombonista, perdón... Él siempre es ahí como puro trombón... Pero también... Ah, los dos han pasado por grandes agrupaciones... Están con este... ¿Sánchez, cómo se llama? Controversia... Estuvieron con Controversia... Y ahorita creo que anda con los típicos... Willy, ¿no? Y Willy González, también... Willy González, han acompañado... A los artistas internacionales... Sí, sí, sí... ¿Verdad? Lo que es Twini y... Twini y... Y Álvaro... Sí, sí, sí... De ahí nos iremos poco a poco a irles mencionando... Hasta llegar... Sacar más trazos... A todos los demás... ¿No? Excelente... Esperemos que esto sea un... Es un deleite para todos ustedes... En esta cuarentena... En este encierro que tenemos... Ya varios meses... Para esa... Ya cuatro meses... ¿No? Entonces esto que nos cae ahí para... Amenizar un poco las tardes... Ahí en familia... Y vamos a ir enviando saludos... Esperamos que se nos... Se conecten ahí en el Face... Y nos manden sus nombres... Y si quieren un saludo... Que nos digan... Para que con gusto les... Les enviemos una felicitación... Por barrios... También podemos ir... Barrio Santa Isabel... Estamos aquí unos cuantos... Y yo... A todos el barrio... A todos el barrio... Bueno, aquí estamos en el barrio del Carmen... ¡Sí! Barrio del Carmen... Muy bien... ¿Cuál es? Casi te envidio... Esto... Este tema es este... El tema de casi... Casi te envidio... Venga... A ver... Un, dos... Un, dos... Un, dos... Un, dos... Un, dos... Un, dos... Y yo no te compreendo... Lo que dices... Si es que de mí te has olvidado, ya... Tú te buscas otras horas más me dice... Supongo que es que tienes otro amor, y piensas como cango en mi lugar, y entiendo que será mucho mejor, que todo el mar que yo te he dado ya, y casi te envío, yo te odio también, pero es que nadie iría a tener otra ilusión, y nada más diga, y casi te envío, yo te odio también, pero es que nadie iría a tener otra ilusión, pero es que nadie iría a tener otra ilusión, pero es que nadie iría a tener otra ilusión, o no te odio también, pero es que nadie iría a tener otra ilusión, No te he enamorado en esa cama Por un lado que bien se ha terminado En el tiempo ocupe ser humano Te he dejado la reliquia de un pasado Si tú lo has conseguido, dímelo Que cada año empiezo a interponer Si quieres que te quiera más que yo Vamos a morir que te va bien Así te envidió lo que a mí también Me gustaría tener otra ilusión Día tras día Así te envidió lo que a mí también Me gustaría tener otra ilusión 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 Si te envidió lo que a mí también Me gustaría tener otra ilusión Me gustaría tener otra ilusión Si te envidió lo que a mí también Me gustaría tener otra ilusión 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 Así te envidió lo que a mí también Me gustaría tener otra ilusión gran tema, gran tema este tema es de señor Andy Montañez Sancero, casi te envidio tema muy padre si, también estaba conectándose Uriel Corona Uriel Corona Manuel Rieder también estaba conectándose Raymond Dragón, saludos desde Oregon, California en especial Dani Sánchez, trompeta Manuel Rieder, saludos José Luis Colitas, el cantante de Gris Lina, Marcela Pérez Cortés, saludos a todos Rubán Urbán Parra también está conectándose Alejandro Sánchez Cano estaba viendo también Feklis Olivares, esperen con placer con las brujas oye, aquí vienen las brujas hermanos Os Sánchez ya está bien, está conectándose Andrik Sánchez también, Dinastía Sánchez pura Dinastía Sánchez Juan Carlos Trompet lo está viendo también Luis Cayito también está conectándose Watch Urban también está conectándose Alejandro Solano Luna también está conectándose Olivia Romero si, es un deleite saludos a todos Osval Sánchez ¿Quién es ese Barbón? de... ¡Ah, ahora! ¡Balón! ¡Balón! ¡Balón de los dos! ¡Balón de los dos! Oye, pero es que hay como tres que traemos barra está Balón y Barón colitas por aquí su servidor alex alexis también está viendo este programa alejandro roche está bien ofe sánchez saludos a la familia sánchez isabel cortez saludos isabel cortez lo está viendo alex hernández también olimpo vega lo mías también y de mauriza pérez cortez también está conectándose mario sánchez también el maestro mario saludos jesús pérez astro cortez daniel sánchez también está conectándose astro cortez hasta que dan ganas de bailar compa y dice alex recendís también saludos alejandro solano luna saludos a todos césar campos saludos al gato salches saludos primos primos escuchan sí bueno seguimos adelante por los saludos no me acabo ya están subiendo al rating agradecidos que bueno que están conectando bueno estamos haciendo esta situación breve para hacer amena la situación de esta de la pandemia y bueno vamos a interpretar más temas cien por ciento salsa cien por ciento salsa así es que póngase a ver ahí en casa porque ya ahorita yo creo que ya ya pasó la 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 hora de la comida para bajar para bajar la comida buen provecho y lo que están comiendo buen provecho así es que vamos con otros de vida otros de vida muy bien seguimos seguimos presentando a los maestros así es que por favor le cedo la palabra al doctor para que siga presentando a estos grandes maestros y aquí tenemos ya la sección de trompetas cuatro grandes de aquí de tultepec todos si grandes porque están altos pero esta es que hay genaro genaro sánchez el buen dani sánchez esta sección de trompetas que son los grandes grandes maestros oye y lo más importante que es una generación joven demasiado con muchísimo muchísimo provenir de verdad que sí sí de verdad que una generación muy muy joven una sección muy joven y bueno y además este cabe comentar el que es una generación estudiada no claro o sea anteriormente quizá en el pueblo no se estudiaba tanto más que la transmisión de conocimientos era a partir de los músicos los músicos viejos transmitían al joven y ahí en adelante no actualmente no actualmente ya tienen que ir a la escuela a la escuela de música y todos son grandes egresados algunos del conservatorio otros de la escuela de bellas artes pero esa es la gran característica que ahora la calidad del del pueblo del pueblo tultepec este es que la mayoría de los músicos son estudiados no ya van al conservatorio ya van a a bellas artes y ocupan grandes puestos en grandes este orquestas grandes grupos de agrupaciones grandes a pesar de todo no claro que sí oye ya son de escuelas ya de gran renombre aquí en méxico pero también 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 aquí en la familia muchas familias todavía siguen siguen dándole esa cultura a las generaciones sí entonces bueno ahora sí que ambas cosas van de la mano y bueno por eso aquí tenemos la muestra de estos jóvenes de la dinastía sánchez vámonos con otro tema este tema es el señor rey ruiz pura salsa esto se llama no me acostumbro un tema un tema romántico para todos para todas las chicas que nos están viendo que es el de vida muy especial para todas esas damas claro que sí con todo respeto un tema de rey ruiz claro que sí este tema que lleva por nombre no me acostumbro no me acostumbro sí no me acostumbro no me acostumbro sí Llorando los aztecas, bañé un poema En una cerquilleta, casi logrado Eran solos los niños que eran muy real Estaba dedicado a la mujer que amó Los brazos eran tristes y malos lados Pero eran mujeres de aquellos años Los años más difíciles que eran pasados Y mientras nos veían, me amaba y cantó No me acostumbró, no me acostumbró Una brilla me acostará, alejando Y al despertar con el propio miedo Al descubrir que solo estaba en mi sueño No me acostumbró, no me acostumbró Hice mil cosas para comenzar De nuevo De que debo encontrar amigos en común Pero presento que estoy presa en aquel tiempo No me acostumbró, no me acostumbró No me acostumbró, no me acostumbró No me acostumbró, no me acostumbró Por la vida me acostumbró Por la vida me acostumbró, no me acostumbró Y se miró hasta comenzar Y se miró hasta comenzar De nuevo De que de presentar Con amigos en común Pero me siento que estoy presa en aquel tiempo No me acostumbró, no me acostumbró Por la vida me acostumbró Hice mil cosas para comenzar De nuevo Por la vida me acostumbró 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 Y se miró hasta comenzar Y se me человекán Pero me acostumbró Y se miró hasta comenzar De que de Grace me acostumbró Por la vida me acostumbró Por la vida me acostumbró Un clásico Lo que прот detector Por la vida me acostumbró Por la vida me acostumbró Y se me encuentro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así pasa, ¿no? En un ensayo, claro que sí Esto es 100% en vivo En vivo y en ensayo ¡Exactamente! Muy bien Ahora las palabras para el maestro aquí Pándix, el redondo, saludos al pianista Los amamos mucho ¡Ahora! Muy bien, de verdad Este chico, este chico De un gran talento De verdad Nos visita ahí De la hermana república De Melchor Ocampo Con el superio Internacional Internacional Directamente de aquí De la república Hermana de Melchor Ocampo Un saludo Un saludo para la gente De Melchor Ocampo Claudecí Y ese Un fiesto, ¿no? Claro Excel Romero También saludos al doctor Pedro Gracias A los 14 años Me trajo al mundo Dice ¡Gracias! 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 Yo soy de la nueva Fundación Fernando González Abandonó mi fer Se quedó Esperándolos Ahora Fernando González Dani Sánchez Saludos Mónica Y Daniel Sánchez Ahí está Emanuel Bride Saludos a Balen Y a Genaro Tuini Son una rica cruz Saludos a Dani Tremendo trompetista Y a todos los músicos ¡Gracias! ¡Gracias! Beri Leal Saludos para Dani Sánchez Marlene Peralta Está conectándose Oscar Sánchez Leoniel Lo está viendo también este Chio Vique Saludos Muy buena música ¡Gracias! Alejandro Sánchez Cano Saludos Chatitos Saludos, saludos Osvaldo Escalona Está viendo Alejandro Rochers Que se arme el baile ¿Dónde están? Chris Moore Omar Solano Urban Lo está viendo también Marita Sánchez Ya está conectándose Alejandro Rochers Para llevar el pomo Dice aquí Alejandro Rochers Jesús Pérez Hay tía negrito Y a las chiquis Y al Pepe Y a la negra ¡Aquí! ¡Órale! André Trix de Sánchez Mi gatito ¡Órale! 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 Saludos Justicia ¡Échale El palomo sacan! ¡Órale! Jesús Pérez Saludos A quinto nivel ¡Gracias! Jesús Pérez, a la negra, a la chiviquis, y al pequi, y al piqui, y al luna, saludos, ahí están, Jesús Pérez, saludos a todos, Osma Sánchez, saludos a la voz, porfa, a la voz qué, Roberto Urbán también está conectándose, Jerry Ferdias también está conectándose en este momento, Astro Cortés también está conectando, dice, por dos, súbanle la voz, colitas, a la voz, gracias, saludos. Vale Vázquez también está conectándose, Antonio Perea, saludos a Carlos Vázquez, familia Perea, Vázquez en Melchor Ocampo, Juacho Urbán, échale el perucito con ganas y fuerza, carritos, saludos, Antonio González Martínez también está conectándose, Adrián Luzi, híjole, están conectándose muchos ahorita, ya están, están rompiendo récords. Hasta ayer como la, ayer fui a sacar mi papelito ese de la tenencia, ¿no? Apenas, 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 como no, a la ver ahora, sí, y por ahí después vino la situación de que se iba a alargar la situación, ¿no? Uno es más, uno es más, uno es más. Somos dos, sí, los diferentes, ya estamos sufriendo. Vamos a seguir presentando aquí los grandes maestros. Vamos con el chico de abajo, claro que sí, para Iván, Iván Luna. Para acá la familia Luna, claro que sí, el buen Daniel, de allá de Escalona, de allá de Melchor, de acá tenemos a las percusiones. Las percusiones tenemos al maestro Iván, al maestro de la percusión, al maestro Pepe, claro que sí. Y en el bongó, en el bongó, a Ricardo, creo que sí, a Ricci, a Ricci, a Ricci. Su primer ensayo. Su primer ensayo, sí, sí, su primer ensayo. Grandes, grandes maestros, de verdad que un reconocimiento muy especial para Pepe, porque los ha, los ha, los ha moldado, de verdad que la mesa vende. No, 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 sí, los respetos por ese chamaco. Y también, volvemos a lo mismo, gente, gente joven, de verdad que con un, con un gran futuro. Y ya, en las grandes digas también, verdad, ya trabajando en las grandes digas. Y bueno, felicidades a estos grandes maestros de la percusión. Y no podían faltar las voces. Ah, sí, claro. Ah, las voces, las voces. Vamos a darle un aplauso, caritos. Gracias, muchísimas gracias. Carlos Vázquez. Carlos Vázquez. Y nuestro amigo José Luis. Y a Dios, está duro. Saludos. Saluditas. Vamos a ver, Juanitas. Y bueno, déjenme presentar, déjenme presentar al gran maestro Doctor, ya con una profesión. En aquellos ayeres, ya estamos hablando de unos años atrás, tenían su agrupación, su agrupación. Y bueno, ya también igual que una dinastía de músicos, ¿verdad? También de Sánchez, puro Sánchez. Exactamente. Y bueno, salió tan inteligente, tan abusado, que después agarró la profesión y se convirtió en doctor. Un gran doctor, ¿verdad? Tengo una profesión. El aplauso para el maestro Doctor Pedro Sánchez. Y haciendo aquí el comercial hay que, este, puse en cubrebocas. Sí, la de Luz es muy fuerte, está muy feo. Sí, sí. Acá todo el staff lo tenemos con, tapados, están tapados ahí con una manta. No hay problema. Yo quiero dar un saludo a, este, a unas fans, a mis fans. Además, mi mamá y mi hermana. Por aquí me están preguntando, perdón, Pedro, ¿cómo se pueden conectar? ¿Cómo se pueden conectar? Sonorizaciones quinto nivel. ¿Perdón? Sonorizaciones quinto nivel, Facebook. Ah, muy bien. Conéxense aquí a la página de quinto nivel. Sonorizaciones. Sonorizaciones quinto nivel. Para que vean la transmisión, ¿verdad? Y este, este saludo va para, claro, me salieron un saludo a mi mamá, Gloria. Gloria Cortés, que me está viendo, seguramente me está viendo por allá. En casita. Este, a Vania Marisol, Sol, que también me están viendo. Este, vamos a dedicarles a este tema, por fin. O vamos a cantar un temita. Llamarlo, devórame otra vez. Para ustedes. ¡Vamos! Llamarlo, devórame otra vez. Llamarlo, devórame otra vez. Llamarlo, devórame otra vez. Que la boca me sale en tu cuerpo, que se espera que se te esconde Si no he creído que te dejé, no me lo voy a morir Si no me quedo mis abiertas, no me lo voy a morir Si no me quedo mis abiertas, no me lo voy a morir No he podido encontrar la mujer que te coge mi cuerpo en cada rincón Que se te esconde, se me trae, no me lo voy a morir No me lo voy a morir, no me lo voy a morir No me lo voy a morir, no me lo voy a morir Si no me lo voy a morir, no me lo voy a morir No me lo voy a morir, no me lo voy a morir Los espadares lejos contra la muerte Estas en sueño he creído que te dejó endeavor ¡Suscríbete al canal! 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 a promover, y ojalá que se haya a nivel de todos los músicos de aquí de Tultepec que estamos montando canciones, posteriormente vamos a grabar algún video alguna transmisión en vivo, de hecho para eso va todo este proyecto, porque si necesitamos recaudar algún fondo, algunos fondos o varios fondos unos fondos varios fondos lo bueno es que no perdemos la sonrisa, pero es prácticamente un gran proyecto, quizás vaya a ser una nueva forma de trabajar, o alguna de las nuevas formas de trabajar, ya que esta crisis pues va para larguito entonces, también nosotros necesitamos recaudar algún fondo y necesitamos mostrarles el arte que existe aquí en Tultepec principalmente con esta gran orquesta entonces en un futuro vamos a grabar algunos videos o vamos a hacer algunas transmisiones en vivo y si solicitamos de su cooperación de repente vamos a ver de qué manera porque para que todos ganemos todos ganemos y todos nos ganemos a nivel del pueblo nos vamos con otro tema este es un tema así sabrosito claro que sí ese tema del gran combo de Puerto Rico bueno vamos a bailarlo a Chilipú claro que sí muy bien sabroso este tema muy muy rico vamos vamos ¡Suscríbete al canal! 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 Un, dos, tres De tocar tus manos, siempre dirías Un día, un día, un día Despertar, maldición Que no estás tú mucho y puedo hablar de lo que pido No te detendías, maldición, fantasías No te voy a llorar, no te voy a llorar En las horas, el día, un día, un día, un día De estar sola, cuando pensé No te voy a llorar, ya no te voy a estar presente Y no lo he visto, pero me reté Quisiera agotar el tiempo, se me cayó y lo dije Arrepiento, que no lo siento, quise escribir un pico ¿A qué no sea conmigo? ¿A qué no sea conmigo? ¿A qué no sea conmigo? Quisiera agotar el tiempo, se me cayó y lo dije ¿A qué no sea conmigo? Quisiera agotar el tiempo, se me cayó y lo dije ¿A qué no sea conmigo? ¿A qué no sea conmigo? Quisiera agotar el tiempo, se me cayó y lo dije Pero no te quiero, hasta que te senté Podemos irte a la luz Tanta tristeza, que siempre te vas Necesito a lo largo de cosas más Y si perdés, cuando me denes A la razón como me ves Viva en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Viva en un mundo de mentiras Y si perdés, cuando me denes Viva en un mundo de mentiras Viva en un mundo de mentiras Y si perdés, cuando me denes Y si perdés, cuando me denes Viva en un mundo de mentiras Y si perdés, cuando me denes Fabricando fantasías Fabricando fantasías Viva en un mundo de mentiras Y así perdés, cuando me denes ¡Viva en un mundo de mentiras Και vivo en un mundo de mentiras Y si perdés, cuando me denes Viva en un mundo de mentiras Y si perdés, cuando me denes A la razón como me denes Ahí estuvo, ahí estuvo Están recordando que esto es un ensayo Esto es un ensayo ¿Cuál es el 7? ¿En su pareja? Si tocamos gratis, imagínate, pagados Yeah, creo que sí Invitar a todas las agrupaciones que vengan acá O sea, que se contacten a la página de Sonorizaciones Quinto Nivel Ah, este video también mañana Ya va a estar en la plataforma de YouTube Este video mañana en la plataforma de YouTube Sonorizaciones Quinto Nivel Solano Ríez Justicia Ahí nos puede inscribir también Que ole Continuamos con más temitas, ahora sí Con la orquesta La Rosadera La Rosadera Y nos seguimos invitando a que sigan conectando Porque ya casi nos vamos a las cartitas Antes de que nos vayamos a cenar Vamos a continuar con otro tema Yeah, creo que sí Este típico también está súper bueno Muy bien Muy chévere Y este es de Nino Segarra Así que vamos Para la gente bonita de Tultepec Ah, sí, por supuesto También para toda la gente Para la gente bonita de Tultepec Tultepec Todos los barrios Todos, todos, todos Para todos Claro que sí Todos los barrios El último Son varios barrios aquí en Tultepec ¿Verdad? La Piedad, Guadalupe San Rafael Atlamica Etcétera San Juan San Antonio San Antonio Teñahualco Ah, sí, claro que sí Saludos de Teñahualco Para todo el barrio de Santa Isabel Creo que sí Presentes El barrio también de San Antonio El Cuadro San Antonio El Chahueto también presente Y el maestro Pepochas Bandis, este, a Redondo Saludos Dani Escalona Familia Torres Escalona Familia Torres Escalona Ceron Romero Gómez Saludos Ah, sí Hamburguesas Necesitan algún pedido en especial Aquí ahorita les pasamos La cuenta La cuenta La cuenta Ya también igual Aquí Pepochas Ya trajo la parrilla Aquí Con las ricas y deliciosas Hamburguesas Sincronizadas Ya está uniendo Etcétera Etcétera Muy bien Sharon Romero Comés Saludos Al novio De mi amiguita Le mando un fuerte abrazo Janet Casas Qué buena salsa Calixto Solano Reyes Está de trabajo Y saludos Cordiales De Chahuento Alto Marita Sánchez Saludos Saludos a la gozadera Saludos Marius Eli Saludos Francisco Cinecio También está conectando Mario Camariana También está conectándose Elizabeth Durban También está Marita Sánchez Saludos a los de quinto nivel Próximamente a la sonora Divina de Marita Sánchez Francisco Cinecio Saludos Deporte De parte de Pancho Pollero Pancho Deniz Víquez Saludos a la familia Víquez De Melchorocampo Hasta Melchorocampo Ángel Solano Saludos Elizabeth Urbán Saludos a todos Felicidades Elizabeth Urbán Saludos Eso Eso Ese tema es Un tema Muy bonito De Dino Segarra Ese tema le gustaba Mi papá Mi papá También músico Percusionista Ángel Ángel Sánchez Que está en el cielo ¿No? Y siempre le gustó Este tema Mucho este tema Ahí se lo enviamos Al cielo Ángel Sánchez Exacto Échenlo más Un, dos, diez, dos, tres Una mirada Una suplicia Me seduce Se compre ese bien Eres la mujer De mi amigo Y no lo puedo creer En una llamada Hay una cosa Que sin duda Sin compromete Pero a la vez Es algo más que un café Eres hermosa Me duele temer Que negarme Pero es que a mí Que no puedo jamás Dañarle En una pareja En un encuentro Acariciendo un loco Sentimiento Que no estaré en tu piel Me iré Respetando En un silencio En una pareja En un encuentro En una rotecita Que soy preso Ya que nunca le calle En un pensamiento Ya que habré Entre pared Entre pared En un encuentro En un encuentro En un encuentro En un encuentro Así compromete Pero a la vez Es algo más que un café En un encuentro Eres hermosa Me duele temer Que negarme Pero es que a mí No puedo jamás Engañarle Entre pared En un encuentro Acariciendo un loco Sentimiento En un encuentro 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 Entre pared Entre pared En un encuentro Entre pared En un encuentro Entre pared Soñamos En un encuentro Sufiendo En un encuentro Sabiendo Que nunca Te amaré Entre pared En un encuentro Entre pared En un encuentro Una mirada Que me seduce Que sin querer Me confunde Y no sé qué hacer Entre pared En un encuentro Me duele En un encuentro En un encuentro Y me despierto Solo Con camuada De madrugada Soñando estar En un encuentro ¡Eres hermosa! ¡Eres hermosa! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo me envío a la misoteca como oscureció Mi nombre le gana como un acelón Mis hermanos cariobos en el misoteco Me voy a cagar y me voy a bailar Disfrutando el nuevo ritmo de la salsana Pero con aroma yo pude sentir El cofre de patis Inmediatamente acudió de subir Aquella presencia chica de un billito de analista Cuando me envío a este conquistador Y le dije que reconozco a ti Ella seguido conmigo en cuarenta Mientras ella me miraba así Me pago en cambio la fecha sonreí Y esta banda se cayó y me hace vivir El perfume de pares Teo, oh, 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 oh Cuando esté en un recreo Oh, 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 oh Teo, oh, 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 oh Cuando esté en un recreo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Música 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 Y ahora sí llegaron los refuerzos, llegaron los refuerzos, los que entran al segundo turno, cambio, a ese ensayo, pues excelente, nos agradecemos a toda la gente que se conectó. El Universidad Urbán, saludos a todos, Lauro Herrera, saludos para Lauro Herrera también, Eli Urbán, mejor conocida como Oli, Jesús González, Alfredo Flores, está saludando, felicidades, Ismael Cortés Sánchez, saludos a mi tío Pedro, Abraham Gutiérrez, Vicarín Luna, Alfredo Flores, Zipancho desde Monterrey, saludos. Fabiola Hernández, qué buena orquesta, saluditos a todos. Desde Coriocán, Alfredo, están ahí también. Desde Vique, saludos. Andy Sister, bien, saludos, Andy también. Ahora sí con esta. Ok, vamos con otro temita. Debería, nada más teníamos contemplado como cuatro temas de un ensayo, de este ensayo. Pero, ya estamos calentitos, ¿no? Llegaron las hamburguesas. Llegaron las hamburguesas. Llegaron las hamburguesas. Uh, uh, uh. Ya llegó el saludo. Sí, por parte de pepochas, pepochas. 50% de descuento en su consumo. Exactamente. 50%, claro. Adelante, adelante. Juan Eduardo Contreras Lalo, saludos. Salsa de María Luisa, saludos a Daniel Calixtos, desde Washington, D.C. Desde Washington, D.C. Juan Herrera Romero, saludos. Javier Ceballos, hoy cumple 50 años. Felicidades, felicidades. Felicidades, 50. Felicidades. Adelante, Ciudad de Buenos Aires. Alex Urbán. Antonio Perea, también de esta tradición. Yola Mojica, saludos. Belén, Sandy, Carlitos. Saludos, hermanos, saludos. Gracias, efectiva, gracias. Saludos, saludos. Andrea Urbán. Felicidades para mi familia, para mi esposa, claro que sí. Andrea Urbán. Felicidades, doctor Pedro. Gracias, gracias, Andrea. Alex Atonal, hola. Yanir y Silva, los quiero a todos. Una despedida de soltera. Despedida de soltera, ¿sabes? Aquí donde lo están. Ale Atonal, me encanta. Mario Camarena, saludos. Marito Leal, saludos para Luis Mateo. Fabiola Hernanes, conciencias de Gilberto Santa Rosa, por favor. Mario Santos, saludos a la nueva gozadera. Ale Atonal, este mes de cumpleaños también. Juan Luis Celis, saludos a Pedro Sánchez. Álvaro Sorralano. Y Carlos Vázquez, de Pati Celis. Pati Celis, saludos a Pedro. A mi amiga, mi amiga, Pati Cortés, que voy a decir un saludo especial. Un saludo para Juvencio y para Fermín, que ya vinieron a reclamar el nombre. Sí, ya, yo creo que ya por aquí. Los de la gozadora ya vinieron. Ya vinieron los del sindicato. Ya vinieron los del sindicato. Fermín, Fermín Sánchez y Juvencio. Juvencio. Fernando Olivares está viendo esta transmisión. Fernando Olivares. Fernando Olivares está viendo esta transmisión. Ahí te va. Vaya mi Fer. Claro que sí, Fer. Fernando Olivares, un saludo para Fer, para su esposa también. ¡El amo! ¡El amo! Jefito. Jefito. Ale Atonal, saludos a todos. El jefito. El jefito. Ale Atonal, saludos a todos. Tocan su Pedro. ¡Chin! ¡Bum! Arturo Patiapia Torres también está conectándose. Adelante. Ok, vamos con otro temita. Otro tema. Bueno, con este tema les damos muchísimas gracias por haberse conectado. Y en especial a sonorizaciones quinto nivel. ¡Sí, señor! Cuéntenos el aplauso para Tito Nivel. Muchísimas gracias por ese espacio. Hay excepción también para antes de despedirnos para Alitas que anda desnudo ahora. Ah, oye, de verdad que... A ver, Alitas, vete para acá. ¿Lo reconocen este muchacho? ¿Quién es ese? Se quitó el bigote, nada más y nada menos que se quitó el bigote. ¡Estás perdido! ¡Estás perdido! Es un muchachito, de verdad, que ahora sí... ¡Estás perdido! El negrito aquí volvió a aparecer. Muy bien, un saludo para Alitas, creo que sí. Miembro de este gran equipo de trabajo, Quinto Nivel, para Amado, de García, muy bien. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a toda la gente que se conectó. Muchísimas gracias por sus saludos. Invitar a todos los compañeros que pueden acercarse a cualquier transmisión. Está con realmente invitados aquí. Están abiertas aquí las puertas, para abiertas las puertas, para quien guste hacer una transmisión. Todo gratis. Todo gratis. Aquí les ponen... Entonces la cooperación que nos pidieron... Todo, 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 todo. Y la cooperación que nos pediste... Para el saludo. Para la casa hogar. Para la casa hogar. Me dijo pobre de Kiko. De verdad, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Recuerden que aquí están agiertos sus casas. Su casa aquí con sonorizaciones. Quinto nivel. Mañana yo voy a estar en el YouTube. Ok, recordamos mañana este video va a estar en YouTube. Así es que... Ahí está. Todos, todos atentos. Con esa nueva agrupación, nueva orquesta. La gozadea. La gozadea, peor que sí. ¡Bien! 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 ¡Muchas cosas pasan! 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 ¡Ahí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.